Hola compañeros, el descanso es fundamental para mantener un buen estado de salud y para reparar los daños provocados por un entrenamiento intenso. Y es por esto por lo que este factor es indispensable para el aumento de masa muscular y para mantener una salud física y mental adecuada. Además de realizar un descanso suficiente, también deberás controlar diariamente tu alimentación y deberás entrenar para poder aumentar tu masa muscular, llegando a optimizar así los tres factores que te ayudarán a conseguir los mejores resultados posibles. Puedes encontrar información sobre cómo hacer todo esto en mis otros vídeos sobre cómo aumentar masa muscular, pero lo que nos ocupa ahora es la explicación sobre el descanso y cómo puedes optimizarlo para mejorar tu musculatura, así que empecemos con la información sobre el descanso. Primero vamos a hablar sobre algunas de las hormonas más destacadas que están relacionadas con el descanso y su contribución en el aumento de masa muscular. Estas son la testosterona, la hormona del crecimiento, el cortisol y la melatonina. Todas estas son hormonas presentes durante nuestras horas de sueño, las cuales participan en el proceso de recuperación, regeneración e incluso en la descomposición de ciertas sustancias. La primera hormona que he nombrado, la testosterona, es una hormona sexual masculina, aunque las mujeres también la producen de forma natural en un volumen significativamente menor que los hombres. Esta hormona tiene una destacada función anabólica, es decir, que incentiva la síntesis o creación de nuevo tejido, participando en el crecimiento muscular y de otros tejidos. La producción de testosterona aumenta durante la noche y, como puedes ver, esta producción es superior si realizamos un descanso adecuado a si realizamos una restricción parcial del sueño. Es decir, dormir las horas que necesitas provoca una secreción mayor y óptima de testosterona que si duermes menos horas. Concretamente, la producción de testosterona puede variar entre un 10 y un 20% si realizamos un descanso inadecuado. Como también puedes ver en esta gráfica, resulta más favorable para nuestra producción de testosterona realizar un descanso continuado a lo largo de toda la noche que dormir de forma fragmentada. Dormir toda la noche sin interrupciones sí produciría un aumento de la producción de testosterona al haber alcanzado la fase REM del sueño, como puedes ver en la gráfica inferior donde se señala con una flecha el momento en el que se alcanza la fase REM y su consecuente aumento en la cantidad de testosterona, manteniéndose en este nivel durante el resto de la noche. Esto sugiere que las primeras 3 horas de sueño ininterrumpido son las más importantes para alcanzar ese aumento de testosterona, por lo que deberíamos evitar cualquier distracción que pueda interrumpir nuestro descanso. La segunda hormona de la que te voy a hablar es la hormona del crecimiento. Algunas de sus funciones son la síntesis de proteína en el músculo, la formación y crecimiento de huesos y cartílagos y la renovación de nuestros órganos. Al mismo tiempo, esta hormona participa en la oxidación y quema de grasas. Como puedes ver, nos aporta muchos beneficios, y aunque la producción de hormona del crecimiento aumenta durante y después del entrenamiento a lo largo del día, es durante el descanso nocturno cuando realmente esta hormona alcanza un pico más alto en cuanto a su presencia en el organismo, alrededor del 70% de la producción total. Es por esto por lo que el descanso nocturno es tan importante para una adecuada regeneración y crecimiento de los tejidos. La tercera hormona destacable es el cortisol, hacia la cual existe mucho rechazo pero que puede ser un gran aliado para conseguir nuestras metas. Mantener elevados los niveles de cortisol de forma crónica puede desde luego llegar a ser perjudicial para nuestra salud y para nuestro progreso, pero la cantidad de cortisol que producimos fisiológicamente de forma normal no produce ningún daño, sino que cumple su función de forma positiva. Esta función de cortisol es la de ayudarnos a obtener energía, participando en ciertas reacciones metabólicas para la oxidación de las grasas, las proteínas y los carbohidratos, pudiendo así obtener dicha energía fundamentalmente. El cortisol comienza a elevarse después de despertarnos para poder obtener las fuentes de energía y más tarde esta hormona disminuye gradualmente durante la noche. La cuarta hormona, la melatonina, tiene un papel importante en la regulación de los ritmos circadianos, es decir, regula la aparición y desaparición de la sensación de sueño. La activación de la producción de melatonina sucede cuando oscurece, preparándonos para descansar y conciliar el sueño. Esta hormona se inhibe cuando se acerca la hora de levantarse y cuando sale el sol. El pico más alto en la producción de melatonina sucede a medianoche y desciende gradualmente hasta el amanecer. Esto quiere decir que esta hormona es la que nos avisa y nos incentiva a dormir para poder beneficiarnos de las demás hormonas durante nuestro descanso, además de que nos ayuda a alcanzar la fase del sueño profundo o fase REM del sueño. Podríamos encontrar muchas más hormonas con un papel importante en el ciclo del sueño, como la insulina, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona leutinizante, la prolactina u otras, las cuales poseen ciclos regulares propios según el momento del día. Pero aunque no las tracemos directamente, lo que está claro es que un descanso insuficiente o inadecuadro producirá alteraciones en la secreción de todas estas hormonas. El descanso adecuado en adultos es de entre 7 y 9 horas diarias. Dormir menos de 6 horas puede suponer ciertas repercusiones negativas, pero se ha demostrado que dormir más de 10 horas tampoco es mejor. Cada vez tenemos más responsabilidades, más ocupaciones, pero siempre deberíamos intentar cumplir con nuestras 8 horas diarias de descanso. La primera consecuencia que quiero tratar, si realizamos incluso menos de 6 horas de descanso, es el empeoramiento de nuestra composición corporal. Una cantidad insuficiente de descanso provoca un descenso en los niveles de lectina, la cual disminuye la sensación de saciedad, y un aumento en los niveles de grelina, una hormona que estimula el apetito. Esto provoca un aumento en la ingesta energética debido al aumento de la sensación de hambre. Por esto, se puede decir que la falta de descanso es un factor de riesgo para aumentar la cantidad de grasa corporal, favoreciendo el sobrepeso. Y es cierto que al pasar más horas despiertos deberíamos gastar más calorías totales, pero al parecer el aumento de la sensación de cansancio también haría que nos moviésemos menos. Poniéndonos en una situación diferente, si fuésemos capaces de no aumentar nuestro consumo de calorías y de no reducir nuestra actividad física diaria, podríamos llegar a crear un déficit calórico, aunque todavía no hay claridad total con respecto a este asunto. Lo que sí está claro es que dormir menos horas de las que necesitamos no es una buena estrategia para perder peso e incluso nos hará aumentar más grasa de lo deseado, y que la falta de descanso alterará la producción de las diferentes hormonas, complicando que podamos desempeñar nuestras funciones normalmente y crear un déficit calórico de forma estable cuando queramos bajar de peso. El descanso inadecuado también puede afectar al rendimiento en nuestra actividad física y en el rendimiento de la producción de masa muscular, provocando un mayor cansancio, una aparición prematura de la fatiga, una menor capacidad de generar fuerza y otras consecuencias directas. Y aunque una privación del sueño a corto plazo no debería presentar estas consecuencias negativas en el rendimiento, sí lo hará un descanso insuficiente sostenido a medio o a largo plazo. En cuanto a la producción de masa muscular, un descanso inadecuado produce dos consecuencias, el descenso en la producción de las hormonas anabólicas y el aumento de la producción de cortisol. Esto provocará una menor recuperación muscular, pero realmente no queda tan claro en la práctica, donde nuestro organismo parece poder compensar la producción de hormona del crecimiento durante nuestro entrenamiento y durante el sueño diurno o realizando siestas. Nuestro organismo tiende a intentar estabilizar los niveles hormonales, pero este sistema de descansos parciales no es lo más adecuado desde un punto de vista fisiológico, pudiendo repercutir negativamente en nuestros músculos y nuestra salud si sostenemos esta situación a medio o largo plazo. También se ha comprobado que un descanso insuficiente produce un aumento del cortisol durante la noche. Además de la función del cortisol para obtener energía, también participa en la oxidación de otros tejidos, sobre todo si su secreción se mantiene crónicamente alta, pudiendo afectar a la recuperación de nuestro cerebro y no solamente a nuestra musculatura, siendo un factor de riesgo para otras enfermedades o complicaciones como empeoramiento de la memoria, el empeoramiento de casos de bipolaridad, empeoramiento de casos de depresión y, como no, entorpecerá el proceso de síntesis de proteína en nuestra musculatura, entre otros posibles riesgos. Otra posible consecuencia de realizar un descanso insuficiente es el aumento de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en personas que duermen menos de 6 horas. Lo curioso en este punto es que también se observó una tendencia similar en personas que dormían más de 9 horas en cuanto al riesgo de sufrir enfermedades de tipo cardiovascular. Por eso hay que reforzar la idea de que a veces más no es mejor, sino que hacer lo necesario es lo mejor. En cuanto a la diabetes tipo 2, dormir menos de lo necesario produce una menor sensibilidad a la insulina. Esto puede mejorarse en parte recuperando horas de sueño, lo que hará que mejore dicha sensibilidad a la insulina, aunque desde luego no es la mejor estrategia. Sufrir complicaciones en cuanto a la respuesta frente a la insulina puede acarrear complicaciones para aumentar nuestra masa muscular y para mejorar nuestro rendimiento. Ahora ya conoces algunas de las consecuencias negativas para tu rendimiento y tu masa muscular por realizar un descanso insuficiente o inadecuado. Por eso es necesario saber cómo podemos mejorar nuestro descanso para evitar estos problemas. Un error muy común depende únicamente de nuestras prioridades. Tal vez estas te están llevando a abandonar tus horas de descanso por trabajar, ver la televisión o cualquier otra razón. Para solucionar esto debes planear dormir tus 7 horas y ponerlo por delante de otras tareas, organizándote en lo necesario para no desatender nada importante. Pero por favor, dale la prioridad que merece y cuadra tus horas de descanso entre tus tareas. Otro consejo útil se refiere al consumo de cafeína. Es recomendable que evites el consumo de cafeína entre 3 y 5 horas antes de irte a dormir para que esta no interfiera en tu capacidad para dormirte. En algunas personas pueden ser necesarias hasta 9 horas desde la última toma de cafeína según su sensibilidad a esta. En general, la media normal de duración de la cafeína en tu organismo es de unas 4 horas, pero deberás comprobarlo según tu caso individual. También es importante tener una rutina para acostarse y levantarse todos los días a la misma hora. Además, puedes asegurarte de mantener tu habitación completamente a oscuras y de evitar ruidos que te puedan despertar, ya que hasta ruidos ligeros que no te despierten completamente pueden provocar micro despertares, con la consecuente mala calidad del sueño al evitar que entres en la fase profunda, la fase REM del sueño, la cual como hemos visto es fundamental para definir la calidad de nuestro descanso junto a la duración de este. Incluye algún alimento rico en triptófano en tu cena. Este aminoácido esencial es un precursor de la serotonina, la cual tiene un papel clave en la regulación del sueño además de mejorar el estado de ánimo, los niveles de estrés y la saciedad. Algunos grupos de alimentos ricos en triptófano son las semillas, los frutos secos, los cereales, las verduras, el pescado azul, carnes y huevos. Como no, el ejercicio físico puede ayudarnos a considerar el sueño de forma más rápida y que éste sea más profundo. Eso sí, no lo realices justo antes de dormir, sino tendrás el efecto contrario. Finaliza tu ejercicio unas 3 horas antes de irte a la cama o tu temperatura corporal estará más alta de lo habitual, justo lo contrario de lo idóneo para el descanso, y también te sentirás más lleno de energía, resultando más difícil que te entre el sueño. Puedes probar a realizar tu ejercicio entre por lo menos 3 y 6 horas antes de irte a dormir. En algunas personas, una cena alta en carbohidratos y calorías puede ayudar a conciliar el sueño. Esta cena no deberá ser especialmente copiosa, pero sí que puedes dejar una cantidad alta o moderada de tu consumo diario de carbohidratos para esta comida. También deberás asegurarte de dejar un periodo de 2 horas entre la cena y el irte a la cama. O el proceso de la digestión también interferirá en la calidad de tu descanso, además de poder provocar otras complicaciones indeseadas, como puede ser el molesto reflujo gastroesofágico. Otra consideración puede ser la de reducir tu exposición a la radiación electromagnética de ciertos aparatos. Para esto, prueba a apagar el wifi antes de irte a dormir o incluso tu teléfono móvil. Aunque no hay evidencia definitiva a este respecto, sí puede ser una de las medidas a tomar, por lo menos para evitar que una llamada o mensaje imprevistos te despierte durante tu descanso. También puedes recurrir a ejercicios concretos de relajación, fitoterapia relajante o incluso al consumo de ciertos suplementos como la melatonina, sobre la cual no se han encontrado contraindicaciones a corto o medio plazo y que te puede ayudar a cocinar el sueño, aunque no recomiendo un consumo crónico. Otros suplementos útiles pueden ser el 5-Hidroxidritófano, vitaminas del grupo B, destacando las vitaminas B3 y la vitamina B6, e infusiones relajantes, entre otras muchas opciones. Bueno, compañeros, como hemos visto, un descanso adecuado es fundamental para cuidar nuestra salud y para reforzar los resultados de nuestro entrenamiento. Solemos descuidar bastante este tema y es imprescindible que aprendamos a priorizar nuestras horas de sueño, que aprendamos sistemas para relajarnos física y emocionalmente y que convirtamos todo esto en un hábito sostenible. Debemos contrarrestar de esta manera nuestro estrés, nuestra ansiedad y nuestros malos hábitos antes de lanzarnos al consumo de suplementos o medicamentos. Optimizar nuestro descanso participa de forma directa en una mejor recuperación y, consecuentemente, en nuestro rendimiento y en el aumento de masa muscular. Una restricción prolongada del sueño puede afectar negativamente a nuestro cuerpo y también a nuestra concentración y a nuestra memoria. Nuestro sistema nervioso central también necesita este descanso y regeneración para no sobrecargarse, pudiendo evitar lesiones y un empeoramiento de nuestro rendimiento. Estas recomendaciones y consejos son aplicables tanto en hombres como en mujeres. Espero que esta información os sea muy útil y que os concienciéis de lo necesario que es realizar un buen descanso. Si quieres aumentar tu masa muscular, no dejes de ver mis otros vídeos sobre el tema en los cuales te explico cómo debes comer y cómo aplicar en tu entrenamiento los factores para producir hipertrofia. Además, si consideras que esta información es lo suficientemente buena y que puede ayudarte, te pido que por favor te suscribas a mi canal y que compartas este vídeo a todos tus amigos. Con este pequeño gesto me ayudarás a difundir esta información, contribuirás a que el canal crezca y sobre todo me animarás a mí a seguir trabajando para compartiros más y mejor información al ver que realmente os interesa lo que comparto. En estos momentos difíciles en los que estoy empezando con este proyecto en YouTube, necesito más que nunca cualquier ayuda y participación que me podáis dar. Así que, con antelación, muchas gracias a todos. No te entretengo más, mejora tu descanso y, como no, también tu alimentación. Te envío un gran abrazo y nos vemos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!